antes de quitar esto, lo que pasa es que quitaste el de ahí donde está el coche gris tu auto, no, por pasar, si que estacionalo si, hay que moverle o no pues viene aquí el vecino a reclamar un burro ¿Dónde está? aquí en el cine, ah vamos ahorita vas a ver aquí adelante hay un chingo de postes si mira aquí, mételo de este lado el vecino que reclama además se para en doble fila ya habían pasado hace como dos o tres meses ¿verdad? y habían acordado con tus compañeros de que cuando vieran a pasar me avisaran porque el burro que está puesto allá es el que obstruye la gente se estaciona además y no obstruye la entrada vamos para que lo veas no, no se puede obstaculizar la vía pública con ningún objeto bajo ningún motivo yo no digo que mi burro lo obstaculice sino que está deteniendo lo que es la gente que se estaciona pone mucho el coche adelante si, si, si ahí tienes que llamar una grúa si te tapa la entrada exactamente yo he hablado a la grúa antes de poner el burro si te haces enemigos te patean la puerta si, pero no hay forma no hay forma de obstaculizar con nada si sigues tomando el video para que veamos lo que te estoy diciendo no, no, ya te entiendo perfecto pero no hay forma de poner el burro entiendo perfecto ¿me entiendes de cual periodo te estoy hablando? si, no hay forma de poner ningún burro no, no, no entiendo la situación no, por eso simplemente hay gente que dice que para la ambulancia hay gente que dice que para la entrada para lo que sea pero no se puede obstaculizar la vía pública no, no es hospital si, si no se puede poner nada no se puede poner nada y si quieres ir a reclamar al burro en la delegación ahí pagas tu multa y te lo devuelven no, no, de hecho yo nada más quiero que pongan ustedes como delegación no, no somos delegación somos vecinos ¿eres vecino? así es y entonces los de más atrás ¿por qué antes los has llevado? ¿cuáles? ahí vamos ahí viene la brigada de este lado ahí vienen cortando y ya te van a pasar por allá ¿no? yo creo que la cosa tiene que ser pareja ¿no? ¿cuál es tu nombre? Arne Ausdenruten a tus órdenes ¿perdón? Arne Ausdenruten tú no eres aquí de la colonia, ¿verdad? no, no soy de la colonia ¿tos vecino de dónde eres? de la delegación Miguel Hidalgo pero ese es de Venezuela y no necesito pasaporte para venir a Venezuela y ayudar a los vecinos no, por eso este nos pertenece a Venezuela así es y no se necesita pasaporte en la delegación en la Ciudad de México para cruzar delegaciones no te preocupes yo lo sé cualquier persona puede circular libremente no necesita ser de la delegación ni siquiera de la Ciudad de México ¿me expliques tu nombre por favor? Arne Ausdenruten ¿de qué delegación? soy de la Ciudad de México ¿qué distrito? de la Ciudad de México no, sí, pero ¿qué delegación vienes? de la Ciudad de México ¿qué delegación? de la Ciudad de México Miguel Hidalgo de la Ciudad de México ¿cuál es? ¿ahí viene este? dale ¿cuál te impuesta la delegación? ¿cuál te impuesta la delegación? City Manager del Mundo Universal por eso este es Venuciano Carranza así es pero me toca el mundo y el universo todo completo no puedo contar el chistoso, ¿eh? dale vamos a seguirle